Lipsi es el elector de la provincia porque además tiene una gestión que realmente es avasallante y que llega a cada punto de la provincia y esto es reconocido no solo por la gente de nuestro partido sino también de los otros tercios, por llamarlo de alguna manera, sin duda.